Muy buenas a todos y bienvenidos al canal tele Mierda Chavales, hay que ver que no se me quita la voz esta Ya me he puesto bien, me he puesto perfectamente todo Pero la voz esta que se me queda de resfriado No se me quita y ya estoy un poquito jardo Ah, por cierto, sí, sí, me he cortado el pelo Uy, está el tío aquí un poquito para el fin de año, coño Hay que ponerse así un poquito más atractivo En fin, la cuestión de hoy, chavales Yo creo que posiblemente este va a ser el último vídeo de este año Por lo tanto, os quiero felicitar a todo el mundo el año Que paséis un buen 31 mañana Siempre con moderación y siempre guardando todas las distancias Todas las cosas que hay que hacer en plan sanidad Y chavales, el año que viene esperemos que la cosa vaya mejor Que todos estemos contentos, que todos estemos felices Y que el canal pues siga, al menos me conformo Por los mismos derroteros que está tomando en estos últimos meses Dicho esto, lo he dicho ya para felicitar Porque mañana ya digo que seguramente no haya vídeo Y ya volveremos el día 1 o el día 2 Vamos a dar por finiquitado este año con este vídeo Que como todos podréis comprobar y saber de antemano Va a ser hablando un poquito de la actualidad chiringuitera Por supuesto, para no cambiar el tema un poquito del canal Pero chavales, hoy no voy a hablar porque ya digo que estamos en fecha navideña Y en fecha que todos estamos muy contentos y felices Voy a hablar de una de las cosas que suele hacer normalmente el chiringuito Y que para no perder costumbre pues lo sigue haciendo en estos últimos meses Ya sabéis que Pedrerol lleva desaparecido en combate por lo menos dos semanas Pero eso no quita que en el chiringuito estén hablando De lo único que se puede hablar hoy en día que es Mbappé y Haaland Efectivamente, todo el rato dando la matraca con Mbappé y Haaland Bueno, Mbappé lleva ya tiempo ya, ya sabéis desde tiempos inmemoriales Hablando de Mbappé que si viene el famoso tic-tac y todas las pamplinas esas Pero ahora se ha metido también en la ecuación Haaland Porque según ellos hay muchas posibilidades de que ambos jugadores terminen en el Madrid el año que viene Estaría muy bien todo eso si no empiezan a decir Una bancada que viene y otra bancada que no viene ¿Por qué? Porque esto repercute en que Esto repercute en que algo o alguno va a acertar seguro Ya sabéis que este programa y últimamente más todavía Dicen una cosa y otro dicen lo contrario Y al final una de las dos cosas va a pasar lógicamente Y uno se pone en la medalla o se la pone en otro Esto es lo que continuamente habla el chiringuito una y otra y otra vez queridos amigos Ya han hecho exactamente lo mismo con el fichaje de Ferran Torres El José Álvarez famoso decía que venía Gente del Madrid decía que no venía Que no lo iban a inscribir Que era imposible con la masa salarial y todo el tema este Y al final el Barcelona lo ha fichado Y ya salen en jugones, en el chiringuito y todo poniéndole medallas a José Álvarez Con lo de Haaland y lo de Mbappé va a pasar seguramente lo mismo Hombre con lo de Mbappé clarísimo porque vieron la matraca el año pasado No se cumplió y ahora de nuevo la están dando para allá Ya no el mes de enero, ya ahora dicen para junio Y con Haaland tres cuartos de lo mismo Ya la han colocado en el Barcelona, en el Bayern Múnich, en el Manchester City, en el Madrid Y algún equipo se irá a Haaland en un futuro Y dirán ellos yo lo dije que iba al Manchester City o yo lo dije que iba al Barcelona Es lo mismo de siempre Y acaban el año haciendo exactamente lo mismo Podréis meteros en el canal del chiringuito Y todas las redes sociales y demás de ellos Y todo el rato hablando de lo mismo Que si Mbappé va a fichar, que si Haaland va a fichar Que si Mbappé viene en enero o viene en junio Que si Haaland ahora lo van a colocar en tal equipo Es todo el programa exactamente de lo mismo día tras día, día tras día, día tras día Yo, y aunque creáis o creáis lo contrario Yo llevo 3, 4 o 5 días sin ver chiringuito Simplemente me meto para intentar ver las noticias principales Hablar un poquito del tema Y me cansa, me aburre Que en estas últimas dos semanas, como no hay fútbol Es todo el rato hablando de exactamente lo mismo Cansa y la verdad que lo que más cansa Es cuando ellos sacan pecho Que aciertan alguna noticia Pero es que digan, si tú dices El 50% de un lado, el 50% de otro Lógicamente, acertarás Total, chavales Eso es lo que quería hoy, comentar con vosotros Si queréis comentar algo Comentadlo ahí en los comentarios Que de comentar, comentar, comentar Dejadlo ahí abajo en el cajón Ya sabéis que podéis suscribiros al canal Le podéis dar un like Y lo he dicho al principio del vídeo Y lo he dicho a lo último Os felicito a todos La fiesta, os felicito a todos El feliz año nuevo, que lo paséis muy bien Y nos vemos con más y mejor El año que viene aquí en el canal Telemierda Muchísimas gracias de verdad a todos por estar ahí Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais Por el seguimiento Por comentar todo Por poner los vídeos donde lo ponéis Muchísimas gracias de verdad siempre Desde el respeto Que es una comunidad que me encanta Porque alguno que otro se mete para dar un poquito de por culo Pero son una mínima parte Si no, la gran mayoría de todos vosotros Siempre tratáis el canal con respeto Sabéis que esto es un poquito de ironía Que aquí lo que se cuece Es más bien crítica Siempre, siempre Desde el respeto Y por eso yo sé que lo entendéis Así que Nada más Muchísimas gracias Un saludo Nos vemos el año que viene, chavales Adiós Chau